Después de que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretara el estado de excepción y el toque de queda, un grupo de policías fue secuestrado en el país suramericano, que vive una oleada de violencia. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Señor presidente, ponga mucha atención. No queremos ver policías, militares en la entrada del filtro 1, filtro 2, porque cada hora, cada 40 minutos, le vamos a matar un guía. De ustedes dependen de la seguridad de todas estas personas inocentes que pueden morir. Unidades especializadas ya se encuentran realizando labores para rescatar a los secuestrados y detener a los delincuentes. Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad, aseguró la policía. Cabe recalcar que la noticia azota a la opinión pública ecuatoriana, considerando la fuga de Fabricio Colón Pino, quien estaría detrás de un plan para atentar con la fiscal general de ese país, Diana Salazar, y que fue detenido el pasado viernes. Asimismo, los motines penitenciarios todavía no están totalmente controlados, como en el caso de la prisión El Turi en Cuenca, donde los reclusos han permanecido toda la noche en las azoteas del centro de reclusión. Mientras que en el interior de la cárcel El Inca, en Quito, se registró un incendio como parte del amotinamiento de los internos. Además, se han producido revueltas al interior de las cárceles de Cotopaxi, Machala y Ambato. La policía ha informado que se mantiene el control sobre el centro penitenciario Guayas en Guayaquil, precisamente el centro del que este domingo se reportó la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la red criminal Los Choneros, y considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país. Por otro lado, se han producido numerosos incidentes en el país, como el incendio de vehículos, explosiones en pasos peatonales, entre otros, informaron diversos medios nacionales. Señor presidente, Daniel Novoa, por favor, pare esto, están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Dile que tenemos bombas. Y esta, esta, esta. Arriba hay más, dice la bomba. Sí, sí, sí. Eso, ahora vamos a superar el gobierno. Para que se vea, mamá. Pero, dígale. Dígale, dígale, dígale. Dígale, dígale. Dígale, dígale. Dígale, dígale. 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 Dígale.